Saludos amigos, bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX, y bien, este videoprograma, después de algunos comentarios que estuve respondiendo, después de una plática que tuve ayer con mi cuñado sobre entre política y cosas así, se me vino a la mente algo, algo que es importante reflexionar hoy en día y que muchas veces quisiéramos, esto de ser uno solo, de pensar igual, cosas así, y digo, qué peligroso será en que todos pensásemos igual, qué peligroso en que todo el discurso se encauce nada más a algo que sea una cosa, que solamente algo sea políticamente correcto, que solo una ideología sea la correcta, que solo una religión sea la correcta, que solo una, ya saben, no todo, que solo sea algo, porque así como en la naturaleza la variabilidad genética es necesaria para poder subsistir y que todo siga siendo una evolución diferente, distinta y se vayan adaptando a diferentes situaciones, los animales o que en su caso ante alguna pandemia, alguna enfermedad dentro de los cultivos, pues hay organismos más resistentes que otros y que si por el contrario todo fuera solo uno, como lo que fue la crisis de la papa en Europa en cierto momento, ante una pandemia que hubo de la papa, los hongos se las comieron, qué pasaría con la gente si solo somos uno, yo siento que es algo similar, porque cuando el discurso se encausa a una sola cosa, es muy peligroso, porque esto es utópico, o sea, realmente en el mundo real todos pensamos de maneras diferentes, de maneras distintas, donde todos somos diferentes en cierto sentido, yo sé que hay personas que de cierta forma están encauzadas a solo pensar y opinar y hacer las cosas que les dice el sistema que deben de hacer, que si hablan de política siempre se van a cerrar a un lado de esta, o son ultraderecha o son ultraizquierda, pero nunca hay puntos medios, y en este sentido de punto medio yo me refiero a aquellos que dicen, ok, voy a tomar un poco de aquí, un poco de allá y forjarme yo una opinión personal y creer que esto para mi punto de vista es lo correcto, pero si no estás dentro del punto medio entonces eres un peligro para el mismo sistema, eres un peligro para las creencias de las demás personas y en ese sentido te van a empezar a atacar, yo por eso siempre les digo a todos piensen críticamente, sean ustedes mismos, porque esto es importante, porque este mundo que a veces lo hemos visto reflejado en distintas películas, en las que son futuristas de algún modo, pero que dicen, acabamos con los problemas de la humanidad, ¿cómo? pues quitándoles los sentimientos a la gente porque el ser humano es impredecible y puede hacer muchas cosas por sentimientos, quitamos los colores para que la gente no tenga esta tendencia a los sentimientos y que todo lo vea gris y de esta forma se mantenga tranquila, de cierta forma controlada, manipulada, hacia una sociedad utópica ideal y pongo entre comillas, ¿no? porque qué horror sería esto y a veces muchos me dicen, oye Pablo, excelente, concuerdo contigo hay muchos otros, que es la gran mayoría, que piensan diferente y eso está bien porque qué feo sería que todos pensásemos igual, qué feo sería que el discurso se redujese simplemente al decir yo lo que opino y que todos concordaran conmigo, en que nadie me dijera Pablo, no, mira, te estás equivocando, porque quizás va por ahí el asunto, ¿no? quizás en este tema que tú publicaste sobre esto del internet en Europa, quizás te estás equivocando, quizás sea positivo quizás, no sé, lo que ustedes quieran pero en este sentido, eso es lo importante el libre discurso, las diferentes opiniones y en esto es lo que yo siempre les digo por favor comenten, ¿cuáles son sus inquietudes? ¿en qué se están basando para afirmar tal situación? y de este sentido podemos enriquecer todo el discurso que tengamos para poder llegar a un consenso adecuado derivado del ejercicio de nuestra libertad de expresión porque en el momento en el que todos pensásemos igual todo se reduce a un peligro extremo en el sentido en el que si no piensas libremente si no te adecuas a esta realidad en la cual te quieren llevar a ser entonces eres un disidente eres un antipatriótico eres un fuera de lo políticamente correcto eres un lo que quieras, ¿no? y yo por eso en este sentido es en lo que veo a veces muchas falacias en cuanto a la democracia, ¿no? porque la democracia es el poder del pueblo y el poder de la gente para poderse autodeterminar y poder decir este va a ser el que nos va a representar porque supuestamente piensa de una manera en la que las mayorías piensan y de esta forma la gente quiere que se autodetermine todo de esa manera, ¿no? pero al final vemos que la democracia se va diluyendo y se convierte en tiranía y ha pasado en todas las etapas democráticas que ha vivido el planeta independientemente de si existió o no existió o fue una simple mampara de democracia, ¿no? y en este sentido de que todo se encauce de toda la sociedad de que todos pensásemos igual se imaginan que se impongan ahora las reglas de internet para censurarlo en cierta medida como ya estábamos comentando y que no tengas la posibilidad de opinar diferente en el que al momento de que tú escribas algo y que lo quieras publicar te den una advertencia o peligro de libre pensamiento o te está saliendo de lo que debe de ser, ¿no? es decir, no puedes comentar esto no puedes poner estos adjetivos calificativos a estas personas no puedes, no puedes, no puedes no, 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 no ¿se imaginan? y que el temor o la psicosis o la mente de todos se vuelva para estar adecuados a cierto discurso ¿se imaginan qué problema puede llegar a ser esto? porque yo sé que muchas veces en la vida nosotros, ¿eh? incluso yo todos en algún momento de nuestras vidas tuvimos algún error en el momento de pensar, ¿no? pero ¿cómo se va ajustando tu discurso? pues porque alguien te llamó la atención porque alguien te demostró que estabas en un error pero eso es necesario por eso es necesario el poder expresarte y hablar de lo que sientes con los demás por eso es necesario pero cuando tú no estás en el momento en el que pruebas esto, ¿no? porque así es la vida es la belleza grotesca de la dualidad en la que tenemos que vivir para eso vinimos aquí para probar toda la dualidad que presenta el espectro de esta realidad o sea hay cosas malas hay cosas buenas pero para tú diferenciar entre una y otra debes de tener experiencias debes de vivir y en el discurso y la libre expresión eso es lo que tenemos si alguien te dice que debes de opinar y pensar de cierta forma posiblemente estés errado sin tú saberlo ¿qué es lo que pasó con la Alemania en la segunda guerra mundial? con todo este sistema político que estaban teniendo pues que hoy en día lo estamos viendo de una forma equivocada pero dentro de este momento histórico que ellos vivieron dentro de la búsqueda de la verdad como nación como método político y económico que estaban queriendo llevar a cabo ellos hicieron ese tipo de situaciones que fueron desafortunadas para muchos grupos que existieron en el momento como gitanos prisioneros de guerra etcétera y en este sentido si hoy te pones a pensar oye ¿está bien lo que está haciendo Estados Unidos con los migrantes? ¿está bien lo que están haciendo aquellas personas en cierto lugar? bueno no voy a hablar de eso porque es censurado pero bueno a lo que voy es esto que si en la vida no puedes tú saber diferenciar entre el bien y el mal si no has experimentado todo el espectro de esta grotesca dualidad porque venimos aquí a reír a llorar a ser envidiosos a ser compartidos a apoyarnos a ser empáticos también a envidiar y muchas otras situaciones adversas pero también positivas que nos enseñan a ser mejores personas día con día el problema es cuando no sabemos diferenciar entre qué es lo bueno qué es lo justo en cada momento y cuando surgen movimientos o personas que intentan evitar que la gente sienta estas emociones humanas y en ese sentido pues eviten el crecimiento personal individual que te digan tienes que opinar así y nada más así porque todo lo demás está mal 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 no puedes dar tu punto de vista no puedes sentir de cierta forma porque es pecado porque es algo políticamente incorrecto etcétera 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 y es lo mismo te van encauzando un discurso que es único ese es el peligro que yo les quiero dar a entender en este video programa de cómo sería una sociedad donde todos pensasen los igual porque dentro del caos se encuentra un orden y es necesario pero cuando todo se vuelve un orden todo se homogeneiza de una sola manera de pensar y de actuar corremos un peligro como sociedad corremos un peligro en el sentido en el que qué nuevas cosas se pueden lograr si todos piensan igual si todos nos volvemos de cierta forma hombres máquina tú qué piensas sobre esto yo creo que hasta aquí dejo el video programa porque no tiene sentido llegar a más cosas porque aquí lo importante es qué piensas tú se dan cuenta no es tanto el sentido en el que yo pueda divagar sobre esto si ustedes no llenan en los comentarios qué opinan ustedes sobre el peligro de una sociedad que piense igual independientemente de si es una sociedad sumamente progresista o una sociedad totalmente retrógrada tú qué opinas eso es importante ok ya los dejo hasta aquí recuerden esto siempre piensen críticamente sean ustedes mismos conozcanse de verdad quienes son y sean empáticos muchas gracias a todos si te gustó el video programa compártenos en tus redes sociales déjanos un pulgar arriba si así lo consideras y también si aún no lo has hecho suscríbete al canal y dale click a la campanita para decir que quieres recibir todas las notificaciones del canal así que cuando subamos algún nuevo video programa cuando estemos en un programa en vivo estés pendiente y puedas participar de esta manera si estás en la posibilidad de apoyar al canal en www.patreon.com diagonal la gran humana MX ahí puedes dar una pequeña aportación y muchas gracias a los que son mis mecenas a Gabriel López a Arturo Iván Huytron Hobart a Juan Reséndiz a Luis Rivas a Giovanni Manuel Escobar Trinidad a Miguel Ángel Rubalcaba Scutia y a Abigail Bello muchas gracias a ustedes nos vemos hasta la próxima se despide Pablo de su gran humana MX hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!